¿Tienen idea de hacer algún club público para apoyar a los golfistas que nos dio el campo? Pues mira, sería sensacional que realmente algunos empresarios tuvieran la iniciativa de hacer algún club público aquí en la República. Porque se han hecho intentos, hubo en el caso de Monterrey que desgraciadamente por una situación climatológica desapareció, estaba funcionando muy bien, pero yo creo que hace falta, mucha falta, un club público. ¿O si tiene algún plan emergente para federar a los golfistas en campo, ya que es un sector creciente en el DF y en el Estado de México? Pues mira, lo que hacemos son clubes privados los que tenemos en la situación de gol del Valle de México. Nosotros comprendemos lo que es, obviamente, el Distrito Federal, Valle de México, Estado de México, Hidalgo, y ahora el recién integrado con nosotros que es el Hotel Hacienda Cantalagua. Somos 25 clubes que representan el mayor porcentaje de la Federación Mexicana de Golf. Y los planes para apoyar el golf los tenemos principalmente enfocados a los infantiles juveniles. Ellos son los que realmente merecen toda nuestra atención y en los que todo el esfuerzo que hacemos tanto los presidentes del Consejo como nosotros, como asociación, pues está dirigido a ellos, dirigido a los infantiles juveniles. Ok. Ah, y respecto a... Yo voy a hacer la pregunta. Si la zona metropolitana del Valle de México tiene severos problemas para garantizar el abasto de agua para consumo humano durante los siguientes 30 años, ¿qué rol juegan los campos de golf en cuanto a demanda de agua y sustentabilidad ambiental? Esa es una muy buena pregunta porque la generalidad de las gentes creen que el agua con la que se riega un campo de golf ya no se recupera, que es un desperdicio. Pero no es así. Eso se va a los mantos friáticos. La mayoría de los campos de golf tienen una planta tratadora de agua. Esa agua se recupera y es reciclable y se usa nuevamente. Independientemente de lo verde, el pulmón que genera un campo de golf, es en cuanto a la cantidad de agua recuperable que me está haciendo la pregunta. Pero de ahí podemos desprendernos a la cantidad también de trabajos directos e indirectos que proporciona un campo de golf, que son muchísimos. Ok. Y de qué manera se comenta el apoyo a la categoría infantil y juvenil. Pues como te comentaba y como bien lo escucharon ahorita en el informe, nosotros hacemos un torneo anual que va de octubre a marzo para todas las categorías de siete y menores hasta 21 años. Que ya integramos a nosotros la categoría universitaria. Nada más que, como bien sabes, la categoría juvenil es hasta los 18 años. Nosotros la ampliamos a la de 621. 18 años se participan en la Interzonas Nacional. Pero nosotros con esa participación de todos los clubes que genera la asociación, incluimos a los infantiles y juveniles en este torneo. Haciendo una calificación, porque no cabemos todos los que participan. Participan para calificar aproximadamente 320, 330 niños y niñas. Entonces, la verdad, no cabemos en un solo campo, tenemos que usar varios. Y es el fomento que le damos nosotros al deporte infantil y juvenil. En todo lo que más podemos, estamos apoyando. Como asociación y a su vez la federación también lo hace. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Tequé. Gracias.